Durante cinco días, a finales del mes de agosto del presente año, Francisco Calí, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, estuvo de paso por el país tras una invitación efectuada por la Universidad de Costa Rica. En su travesía, visitó los territorios Boruca y Rey Curré, donde conoció varios de los proyectos que esta casa de estudios ha desarrollado en conjunto con las comunidades. El objetivo de la visita es conocer la experiencia que la Universidad de Costa Rica está impulsando para la preparación académica superior de algunos miembros de las comunidades de los pueblos indígenas en Costa Rica, lo cual estos dos días han sido de suma importancia aprendiendo esa experiencia y bueno, me gustaría poderla compartir con el mundo entero el esfuerzo que están desarrollando el éxito que están teniendo en este momento en la Universidad de Costa Rica. Calí se reunió con estudiantes universitarios indígenas de la UCR y la Universidad Nacional, quienes compartieron su visión sobre las problemáticas que enfrentan ellos y sus zonas en el contexto actual de la pandemia. El nivel de lenguaje y el nivel de planteamiento y de sistematización de sus pensamientos al momento de plantear sus sentimientos es lo que me da la pauta a mí de que están bien preparados académicamente y me gustaría de que esta experiencia se pudiese generalizar en todos los territorios de Costa Rica y que haya mayor cantidad de estudiantes indígenas en las universidades. Dentro de las propuestas que se expusieron se encuentran varias de las áreas de preservación cultural, letras, educación y salud. En el caso de estas últimas, han sido de vital importancia ante la emergencia sanitaria que vive el país. Al acompañamiento de ese conocimiento científico de los pueblos indígenas y el conocimiento académico y a memoria del nuevo mundo, que ya no es tan nuevo porque ya tienen 500 años de estar acá, es una combinación casi perfecta para poder enfrentar al COVID-19. Esa sistematización lo que está dando es una respuesta alternativa para que los pueblos indígenas puedan hacerle frente al COVID-19. Durante su recorrido, el relator guatemalteco y de etnia maya, Cac Chiquel, instó a los jóvenes a continuar con su preparación, servir a su gente y no olvidar sus raíces. Adicionalmente, expresó su interés por volver en una visita oficial que le permita conocer más sobre las realidades de los pueblos indígenas costarricenses. ¡Gracias!